Hola amigos del arte, hoy comparto una verdadera joya de Urbano Lubriz Vadillo, una obra surrealista de la década de los 70. Este óleo sobre tabla, creado con una paleta de colores muy reducida, nos transporta a un mundo donde un fondo marino se funde con planices castellanas y arquitecturas imposibles, integrando restos náuticos que evocan misterio y nostalgia. Su atmósfera puede recordar al Dalí de la década de los 30, pero Lubriz Vadillo nos presenta un universo completamente único. Si bien su primer gran maestro fue Luis Oane, Vadillo siguió su propio camino, influenciado profundamente por su padre, Urbano Lubriz González, el cual ya creaba atmósferas similares en la década de los 40. Pero Vadillo elevó esa técnica, construyendo mundos irreales con una maestría inigualable. Esta etapa de su carrera, aunque no sea la más conocida, es sin duda una de las más brillantes y, como dicen, las mejores obras, como los perfumes, vienen en frascos pequeños. ¿Y qué razón tienen? En Arbis estamos orgullosos de haber enviado obras de Lubriz Vadillo a todos los continentes. Solamente nos falta la Antártida, pero quién sabe, quizás algún día lo lo veremos. Espero que esta obra os haya cautivado tanto como a mí. Hasta la próxima, amigos del arte.